¡Suscríbete al canal! Para el equipo Alvis Celeste y Fabián Dorado llegando sobre el minuto 41 del segundo tiempo le dio la victoria al equipo de Danilo Baltierra, Liverpool y Central igualaron 1 a 1 en Belvedere, Octavio Rivero la apertura del score para el conjunto de Central y Paulo Petzolano de penal el definitivo 1 a 1. Juventud le ganó por 1 a 0 a Fénix y quedó en zona de Copa Sudamericana Matías Alonso, el gol del pedrense. Fabián Canovio le dio la victoria al conjunto Danubiano, Rivero se impuso 3 a 1 a Progreso. Leandro Rodríguez la apertura para los darseneros, va a llegar la igualdad para Progreso, Cristian González en contra del 1 a 1 transitorio partido que se disputó en el Parque Capurro. Y el propio Cristian González ponía el 2 a 1 reparando así su error. Michel Santos le dio la victoria definitiva al equipo darsenero que ganó por 3 tantos contra 1 y quedó tercero en la tabla del torneo Clausura. Peñarón le ganó 2 a 0 a Cerro Largo Juan Manuel Oliveira, el 1 a 0 para el conjunto Mirasol. Y va a llegar el segundo tanto, el de Antonio Pacheco, 2 a 0 la victoria del conjunto Carbonero. También en el centenario Nacional le ganó 4 a 3 a Bellavista Federico Laens, el 1 a 0 para el equipo de Julio Rivas y el propio Laens. Es el 2 a 0 para los Papales, aquí está el segundo tanto del equipo del Prado que ganaba 2 a 0, pero va a llegar a Ibrani Ruiz Díaz para en propia meta poner el 2 a 1 para Nacional. Y luego Iván Alonso, todo en la primera parte muy goleado ese primer tiempo, el 2 a 2 para Nacional. Y otra vez cabezazo y adentro del número 22 tricolor para poner otra vez arriba al conjunto de Nacional. Guido Abadiane ponía el 3 a 3, otra vez remontaba el resultado del equipo de Bellavista. E Iván Alonso ponía el 4 a 3 definitivo con el que Nacional se impuso a Bellavista. La tabla del torneo Clausura es liderada por el Danubio Football Club que tiene 15, Peñarol 14, River y Defensor 13, Nacional y el Tanque 12, Progreso 10, Liverpool, Wander, Racing, Cerro y Juventud de las Piedras tienen 9, Cerro Largo 8, Bellavista y Fénix 5, Último Central con 4 unidades. La tabla anual del fútbol uruguayo es comandada por el Club Atlético Peñarol con 50 unidades, Defensor Sporting 45, Nacional 44, el Tanque Ciclay 42, River 34, Wanderers y Juventud de las Piedras 28. En el descenso el más comprometido sigue siendo Central Español con 40, Progreso con 50, Fénix 51, Bellavista 55, Racing 56, al igual que Juventud de las Piedras. La próxima actividad será la octava jornada en el torneo Clausura, el sábado van a jugar Central Español y Fénix, Racing y Juventud y Liverpool Antenacional. El domingo Danubio Defensor Sporting de mañana televisado por la tarde Cerro Largo Cerro, Bellavista River Plate, Wanderers y Progreso y el Tanque Ciclay Peñarol.